En capítulos anteriores Quiero, quiero adoptar uno, quiero adoptar uno, vamos a adoptar uno, ya o sea ya, ya 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 vamos a adoptar uno Quiero un phantom, quiero un phantom, quiero un phantom en mi casa Va a estar de huevos hacer eso, mira sabes que voy a hacer, nada más los voy a capturar Ya, ahorita hago el, no, no, espérate, tengo que hacer al menos el techo, porque si llega el sol Es que va a imponer eso que te cagas, sabes, o sea, van a decir, a la madre Está lloviendo, ¿será por eso que no están? No Ah, necesito un name tag, bueno si tengo, mira acá está, acá está, ven, 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 acá estoy, acá estoy bro, aquí estoy No, es que si lo agarro va a ser súper genial, neta Vente, vente, aquí, que no se hagan de noche, neta, vente acá, vente, 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 aquí O sea, neta, neta, se está haciendo de día, bro, ok, vente Vente, 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 eso Mira, ya lo voy a tratar de atrapar aquí Ok, creo que entiendo, ¿dónde estás? No te mueras por el sol No manches, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada O con caña, aquí, aquí Tu madre, te vas a quemar No se quema, eh, o sea, no sé qué pedo Creo que si hago esto así Ay, no manches, que lo hubiera puesto ahí O sea, no me asusté, era Sí, sí, así, así lo voy a atrapar, así lo voy a atrapar Vente, vente No Lo atrapé Lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé Atrapé un phantom Atrapé un, soy, soy Dios No, que no le dé el sol, que no le dé el sol, que no le dé el sol, que no le dé el sol Que no le dé el sol Desapareció Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está No No manches No manches El pedo sería llevarlo a la casa Está lloviendo Ah, pero eso no se moría Tengo una duda Por favor, dime que con escaleras O con slabs Se puede ir en un barco No, no se puede Si pongo una escalera aquí Bien verga Yo me subo al barco Ey, ey, ey Tranquilo, bro, tranquilo O sea, lo que yo me refiero es que Si a esta altura que está ahorita Me lo llevo hasta la casa Llevo como hasta la mitad de la casa Entonces Con agua No manches Un río de allá hasta acá Entonces, ¿cómo lo subirían? ¿Cómo lo bajarían? ¿Saben cómo? No manches Se va a ver bien fregón un phantom No, o sea, neta Ya, o sea Pasé de un nivel bajo A un nivel supremo Machine Es que imagínate la casa Y así un En el cristal ese enorme que les dije A la madre ¡Wow! Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más ¡Ah, huevo! ¿Sabes qué puedo hacer? Atraparlo desde arriba Para poderlo llevar ¿Dónde chingos está? Y ya saliendo el sol GG No manches El barco no lo tenía preparado A ver, ya quiero atraparlo como sea Este no quiero que se me muera Está saliendo el sol Pero está lloviendo No entiendo ¿Está lloviendo? Sí, todavía está lloviendo Vamos a atraparlo desde arriba Pro Skywars, por favor Por favor Lo atrapé Lo atrapé ¿What? Pé sin querer Necesitamos Hacer una Aprovechar que está lloviendo Para ir corriendo Lo que no sé es cómo le voy a hacer Para... ¡No! Para eso me atrapa su mano asqueroso Ya, valió que eso, ¿verdad? ¿Y este de acá? No, este de acá no desaparece Y el de allá tampoco Mira, ahí le veo un poquito la... Ok, hay sol Alguien Me compra Un phantom ¿Cuándo? ¿Cuándo hice grande esto? Yo no lo... Si tengo 64 Yo no lo hice grande Y mi arena de almas Me robaron Me han robado Ok, esto es lo que más importa Ay, allá no había luz Vengan Vengan ¿Qué onda bro? ¿Cuándo vamos a pescar unas babies? ¡No manches! ¿Quién me pegó? ¡Oh, hay phantoms a huevo! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Eso está siendo súper épico! Esto está siendo súper épico Esto está siendo súper, súper épico Ok Rápido Rápido Barcos Aparecieron Aparecieron phantoms Ok, hay muchos Muy bien Miguel ¿Qué onda? ¿Cómo anda otro? ¿Así bien o qué? Al millón fierro pariente Ay no Ahí está A ver Ahí lo gozo Ok, uno Nos faltaría el segundo Ahí está ¡No hombre! No papá Ay papaya De Celaya Tenemos dos phantoms El Esta es la noche No es que What the fuck Men Tengo Voy a capturar más Cuatro más No sé cómo lo voy a hacer Para capturar cuatro más Poder Ok, tenemos a uno Y el otro ¡Vente! ¡Vente perro! ¡Vente! Ok, ese no me cayó Ese no cayó ahí ¿Dónde estás? Son dos Ok En vez de protegerme Lo que hice El meco de yo Fue subirme al barco Porque hice clic derecho Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok, ok Ok ¿Tengo otro barco? Sí A ver, me la estoy jugando muchísimo Porque Quieras que no Si me quitan un buen de vidas Ok, la canción Espera, espera, espera Esto no es como Esto no me está saliendo Como yo pensé No tengo otro barco Así ¡Oh! ¡Men! Eso fue Sincronización Ahora lo que necesito hacer es ¡Aquí van dos! ¡Aquí entraron dos! ¡Puede meterse dos en uno! Se va a hacer de día Ahí con la tontería Me voy a quedar sin phantoms Ok Voy a hacer eso ¡No! ¡Se están muriendo! Tenemos Totales Cinco Ok Lo que ahora va a pasar Es que nunca voy a poder dormir Porque tengo fantasma cerca ¿Eh? ¿Me entienden? Fantasma cerca ¿Qué? ¡Pedo! ¿Qué onda bro? ¿Cuándo vamos a pescar unas? ¿Por qué escucho phantom? Sube Ey Mira ¿Ya viste? Lol Ve por esa ventana Ey Te va a matar Ey Todo se derrumbó No me ataca No De hecho esto puede servir para miniatura Ahí Esto No Te va a matar 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 Te va a matar